A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Bueno, le damos gracias al Señor en estos momentos y le doy gracias yo también a Dios por el privilegio de poder compartirles la Sagrada Escritura en esta hora vamos entonces en estos momentos a meditar en la Palabra del Señor y les voy a invitar a que leamos una porción de la Sagrada Escritura que se encuentra en la Carta del Apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículos 17 hacia el 21 le voy a leer la Biblia Reina Valera Revisada y en esta Biblia Reina Valera Revisada antes de empezar a leer el versículo 17 con el cual vamos a comenzar hay una inscripción en letra negra es decir, hay un escrito en negro como una identificación de lo que vamos a estar recibiendo de parte de Dios durante leamos esa porción de la Escritura es una inscripción en letra negra que de cierta manera nos está anunciando de lo que trata esa parte de la Escritura y dice así la nueva vida en Cristo ya con eso tenemos una identificación clara y muy profunda de lo que vamos a estar descubriendo dice así Efesios capítulo 4, versículos 17 hacia el versículo 19 mire lo que dice la palabra del Señor aquí hay algo muy hermoso esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza le voy a pedir que ponga mucha atención al tema en este día le he titulado nacer de nuevo y vivir la nueva vida ¿por qué le titulé de esa manera? nacer de nuevo y vivir la nueva vida porque hay muchísimos cristianos oiga lo que le digo miles y miles de cristianos los cuales no tienen una idea de lo que es realmente nacer de nuevo simplemente un día les hablaron la palabra de Dios y aunque tenían una idea que ahora iban a tratar directamente con Dios porque creyeron en Cristo sin embargo como que piensan como que esperan que Dios es el que va a estar haciendo todas las cosas que a Él le agradan a través de ellos pero el asunto es que nosotros ignoramos en ese momento lo que es la consagración lo que es entregarnos plenamente en las manos de Dios la mayoría de personas oiga bien que han creído en Cristo como están acostumbrados a lo que es una religión o una vida religiosa cuando le hablo de una vida religiosa le estoy hablando de una vida llena de normas de reglas las cuales se le marcan para que viva ahí y que ya con eso está cumpliendo con Dios en otras palabras cada uno de aquellos que no tienen una claridad de la vida cristiana simplemente se hacen a la idea de ir ciertos días a la iglesia a veces son dos a veces son tres posiblemente sean cuatro pero los días están marcados ya sea los martes los jueves los sábados y los domingos o tres días los miércoles los viernes y los domingos el asunto es que ya estamos enmarcados en algo y yo quisiera que pusiéramos mucha atención a la palabra de Dios comenzando por el título de este mensaje nacer de nuevo y vivir la nueva vida yo quisiera en estos momentos invitarle y que pudiéramos leer en la Biblia traducción en lenguaje actual la misma escritura y esta Biblia dice de la siguiente manera ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas son gente ignorante y terca que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da han perdido la vergüenza se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias hermanos hermanas muchas veces nosotros leemos las sagradas escrituras pero no tenemos la revelación de las mismas debemos tener mucho cuidado porque muchas veces leemos la Biblia como para cumplir con Dios para que Dios no se enoje para que Dios no se sienta mal para calmar nuestra conciencia humana de manera que nosotros no nos sintamos mal al querer hablar con Dios y déjeme decirle mi hermano mi hermana la nueva vida en Cristo Jesús es una vida que ya lo dice claramente una vida le voy a poner un ejemplo yo he visto nacer algunos de mis hijos y he visto el instante aquel cuando la criatura sale de la madre que hasta ese momento han estado separados que hasta ese momento la madre no ha conocido a su hijo si es blanco si es moreno si es que le puedo decir las facciones parecidas a las de ella o a las del esposo en fin no lo conoce o no la conoce si es niña pero he visto ese momento maravilloso cuando la criatura sale del vientre de la madre y sale también sin saber y sin conocer nada de este mundo sale posiblemente asustada están ellos acostumbrados a estar en una bolsita de agua y salen de pronto a otro ambiente si usted se da cuenta como que no pueden respirar tienen que pasar unos instantes para adaptarse a este mundo pero como le digo como desorientados como asustados pero lo glorioso es el momento cuando el doctor trae a la criatura y se la pone en el pecho desnudo a la mamá algo glorioso apenas la criatura siente el calorcito del cuerpo de la madre y se calma y se relaja todo es diferente y de ahí comienza una relación entre la madre y el hijo una relación que nos marca hasta la muerte porque aunque lleguemos a tener ochenta o cien años de vida todavía añoramos a la mamá cuando por ahí tenemos un accidente o decimos Dios mío ya me herí o decimos mamá porque hay una relación muy íntima y mi hermano mi hermana precisamente a eso me estoy refiriendo en estos momentos que pongamos atención en lo que dice la palabra del Señor en otras palabras aquí hay una exhortación del Espíritu Santo a quien a todo aquel que ha nacido de nuevo una vez más recuerde lo que le digo una gran cantidad fácilmente le puedo hablar de un ochenta o noventa por ciento del cristianismo no tiene una idea clara de lo que es la nueva vida porque no se lo han explicado y muchos predicadores no tienen una idea de lo que es la nueva vida fíjese bien lo que le digo porque hay muchos predicadores vanidosos orgullosos que golpean a la congregación con palabras fuertes y vergonzosas y por lo tanto hay mucho pueblo que ignora lo que es realmente la nueva vida en Cristo Jesús entonces aquí tenemos una exhortación directamente del Espíritu Santo una alerta del Espíritu Santo una llamada de atención del Espíritu Santo ojalá que todos podamos tomarlo de esa manera porque como le digo hay muchos cristianos que tienen muchos años caminando con Cristo pero están viviendo como en una religión están caminando como autómatas están caminando como sin ningún sentido de la vida cristiana ya me va a entender porque en este día alguien me va a llamar y me va a decir hermano Rodríguez usted tenía razón yo simplemente recibí a Cristo y quien me lo presentó no me presentó o no me explicó lo que era la nueva vida simplemente me metió a otra religión después de sacarme de la religión que yo tenía pero hoy se van a dar cuenta muchos de lo que es realmente la vida en Cristo Jesús entonces te decía tenemos aquí una exhortación del Espíritu Santo un toque de alerta del Espíritu Santo un toque de la alarma del Espíritu Santo para todos aquellos que hemos abierto los ojos a la nueva vida en Cristo Jesús dice así esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas para empezar tenemos aquí marcadas plenamente la vida antes de conocer a Cristo y la vida después de conocer a Cristo en otras palabras antes de conocer a Cristo tú no podías escuchar la voz del Espíritu Santo ahora que ya conoces a Cristo tienes la libertad ya tienes esa vamos a decir ese privilegio de escuchar la voz del Espíritu Santo antes de creer en Cristo tú no podías dar un paso en la nueva vida en los caminos que agradan a Dios pero ahora que tú creíste en Cristo como Cristo es uno contigo y tú te confías en Cristo entonces vas caminando pero vas caminando en Cristo Jesús y la vida en el Señor es maravillosa hay muchos cristianos que al paso de los años pierden su ánimo pierden su motivación y lamentablemente hay quienes te mienten diciéndote que hay un primer amor porque por ahí dice la Biblia y que luego viene un segundo amor déjame decirte yo no he conocido un segundo amor el amor que yo conocí desde el principio ha ido en aumento ha ido aclarándose más he ido sintiéndolo más experimentándolo más intercambiándolo más con Dios pero yo no creo en eso de que hay un primer amor se te acaba y pasas un tiempo por ahí todo descontrolado y luego vienes otra vez a acomodarte no Señor no hay tal cosa mira lo que dice acá esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente sabes que está diciendo el Señor está diciendo cuidado cuidado has nacido de nuevo cuidado ahora tienes el oído espiritual abierto lo tienes sensible a la voz del Espíritu Santo cuidado porque ahora estás unido a Cristo y tienes que sentir a Cristo en ti y tienes que sentir que ya no haces tú las cosas sino que es Cristo el que hace las cosas en ti dice así esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente en otras palabras está diciendo ya tienes sensibilidad a la vida espiritual ya tienes sensibilidad al Espíritu Santo ya eres sensible a la presencia del Espíritu Santo ya eres sensible a la vida del Cristo resucitado en ti y está dándonos una exhortación ten mucho cuidado que no vayas a caer en la insensibilidad ten mucho cuidado que no pierdas esa sensibilidad espiritual porque entonces te vas a perder en el camino entonces vas a andar al rato todo extraviado como aquella persona que de pronto se encuentra en el mar en un barco y se da cuenta que no tiene compás que no tiene brújula aquello es horrible escúchame bien horrible yo he tenido experiencias así donde de pronto tú sales y te vas mar adentro estás dejando la orilla estás mirando una montaña o estás mirando las casas estás mirando movimiento barcos pescadores alrededor y hay un momento cuando ya no ves nada ni un barco ni una montaña ni una casa no ves absolutamente nada y ahí tú no sabes para dónde ir a menos que tengas un compás una brújula porque la brújula te marca según enfocas tu lancha o tu barco ahí te va a decir si vas hacia el este hacia el oeste y sabiendo de dónde partiste hacia qué lado saliste ahí te vas a dar cuenta por dónde puedes regresar porque tienes el compás tienes la brújula y aquí el Espíritu Santo nos está exhortando fíjate bien lo que dice esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente nos está diciendo ya naciste de nuevo ya eres sensible a la presencia del Cristo resucitado ya eres sensible al Espíritu Santo pero ten cuidado que no te vayas a quedar en la vanidad de la mente humana en la vanidad del hombre sin Cristo esto mi hermano mi hermana está tremendo ¿por qué? porque de pronto nosotros podemos estar en la insensibilidad moral caer en ese hueco profundo de la insensibilidad moral no hay cosa más gloriosa que desde un principio tú te sientas conectado con el Espíritu Santo que desde un principio tú te sientas que estás unido a Cristo y que vayas caminando todos los días a veces en valles muy profundos a veces en medio de problemas muy serios a veces en medio de luchas y pruebas y tribulaciones terribles que de pronto pierdes la noción de para qué lado te vas a ir porque estás en la lucha pero apenas comienzas a respirar profundo porque ya dejaste de luchar porque ya venciste inmediatamente se te acomodan otra vez las direcciones te voy a dar un ejemplo un ejemplo con cosas que tenemos hoy yo no soy bueno para eso de anotar un domicilio estando yo aquí en Los Ángeles y que vaya de camino hacia el estado de la Florida pero veo a mi esposa que ella es experta en eso si estamos aquí en la ciudad de Los Ángeles y vamos a ir al estado de la Florida a un cierto lugar ella simplemente aquí en Los Ángeles pone el domicilio de allá del estado de la Florida y salimos y de pronto por alguna razón porque vamos a comer porque vamos a poner gasolina nos desviamos de la ruta solo el hecho de salir a poner gasolina ya te marca ese aparatito que saliste de la ruta y de pronto tienes que volverte a la autopista y es cuando nuevamente apenas vuelves a la autopista y empieza el aparatito a reorganizarse y a ponerse nuevamente en la dirección correcta algo así nos pasa cuando pasamos por una lucha por una prueba aún por una tentación si es que logramos mantenernos en Cristo y oramos para que Dios nos saque de ahí de pronto parece que la brújula la brújula es un aparatito que tiene una flechita y que la puntita se va hacia donde está enfocado la dirección del barco de manera que de pronto tienes una lucha tienes un una prueba tienes una tentación y en ese tiempo estás ahí luchando y de pronto cuando terminas la lucha cuando te sientes que libraste aquello entonces la brújula comienza la flechita a dar muchas vueltas para un lado y para otro hasta que se enfoca en la dirección yo sé que hay muchos que están descubriendo algo en estos momentos por esas razones que no perdemos el rumbo ¿por qué razón? porque nos mantenemos con la fe en Cristo nos mantenemos sensibles al Espíritu Santo entramos a cualquier lucha cualquier batalla con el enemigo y de pronto cuando se ha disipado aquella batalla entonces la brújula comienza a dar vueltas para todos lados y en un momento se enfoca y te marca el camino luchaste te despreocupaste por un momento porque estabas luchando pero de pronto te marca el Espíritu Santo para donde hay que ir entonces mi hermano mi hermana aquí hay una exhortación y es una exhortación muy especial que nos ayuda a marcar la diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios entre lo que es la vida de un mundano y lo que es la vida de un cristiano por eso aquí dice esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles fíjese bien ya no debes andar andar es sinónimo de caminar de moverte de accionar ya no debes andar como los otros gentiles ya no debes andar como andabas antes ahora debes estar con una visión ahora debes tener una meta bien clara hacia donde vas y no moverte de ahí siempre en la dirección a donde tienes que llegar y esa dirección solamente la conoce Cristo esa dirección solamente la conoce el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el mismo Dios que nos guía y Cristo es el único que ha recorrido el camino por este mundo y que está en gloria es decir se manifestó en esta tierra en la persona de Jesús el mismo Dios y tomó una naturaleza semejante a la nuestra para mostrarnos que si nosotros nos conectamos con Dios no importa por donde caminemos en esta tierra siempre tendremos abierto el camino hacia el reino de los cielos así es que mi hermano mi hermana no se olvide esto dice que no debemos andar en la vanidad de nuestra mente ¿por qué razón? porque de pronto perdemos la sensibilidad te voy a dar otro ejemplo hace muchos años conocí a un hermano en Cristo Jesús él tocaba la guitarra y cantaba era un hermanito que nos apoyaba mucho en la iglesia y un día llegó todo vendado de los brazos y le digo hermano ¿qué pasó? y él era un hombre muy práctico era un hombre que lo que más le importaba era servir a Dios y me dice no te preocupes hermano no pasa nada y la esposa me dice hermano es que usted no sabe el hermano sufre de una enfermedad que es insensible al frío y es insensible al calor en otras palabras no tiene sensibilidad su piel de pronto abre el agua caliente y él no sabe si está caliente o está tibia o está fría y el hermano dice se metió en el agua bien caliente y se quemó los brazos dice la hermana la esposa en cuanto me di cuenta rápidamente fui y lo saqué lo moví pero ya sus brazos se le habían quemado era insensible al calor y le vino el agua y le quemó y él no sintió insensible no podía sentir y esto es lo que el Espíritu Santo nos llama la atención en este día ya nacieron de Dios tienen la misma naturaleza de Dios son semejantes a Dios en cuanto al Espíritu que tienen ustedes Dios ha venido a ustedes en su Espíritu eso lo dice Romanos 8 15 Dios ha venido a ustedes a su Espíritu como Espíritu y ustedes tienen que mantener a ese Espíritu Santo en ustedes deben de sentirlo no deben permitir que él se aleje tienen que estar en constante contacto con el Espíritu Santo porque si no van a regresarse al mismo lugar van a perder el rumbo que llevan al reino de los cielos y van a terminar en el mundo porque si no es la línea que lleva al reino de los cielos cualquier otra vereda te lleva al mundo fíjate bien Cristo lo dijo claramente Juan 14 6 yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y dijo nadie viene al Padre sino por mí que te parece dijo Cristo te unes a mí e iremos al reino de los cielos si en algún momento dejas de sentir mi presencia te saldrás por cualquier vereda y cualquier vereda ya estás en el mundo por eso Cristo dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida y nadie fíjate bien y nadie viene al Padre sino por mí solamente unido a mí terminarás en la gloria de Dios esto está maravilloso hermanos hermanas aquí hay varias cosas importantes que el Espíritu Santo nos está mencionando por medio de la Sagrada Escritura una vez más le voy a leer ahora le voy a leer del versículo 17 hacia el 19 esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas le voy a leer en la otra Biblia la Biblia traducción en lenguaje actual para que podamos entender mejor estas cosas sobre las cuales nos alerta hoy el Espíritu Santo dice así en la Biblia traducción en lenguaje actual ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas verso 18 son gente ignorante y terca a eso es a lo que el Espíritu Santo nos está llamando la atención a no caer en la ignorancia de en quien estamos estamos en Cristo el Espíritu Santo nos está exhortando a no caer en la ignorancia de que somos y tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo en otras palabras no dar un solo paso si no lo damos unidos a Cristo no dar un solo paso si no es la dirección del Espíritu Santo en ningún momento pensar por nosotros mismos mucho menos opinar de nosotros mismos y mucho mucho menos hacer decisiones por nosotros mismos porque terminaremos allá con los otros gentiles de donde el Señor nos sacó dice esta Biblia la Biblia traducción en lenguaje actual ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas te das cuenta pues ellos viven de acuerdo a sus tontas ideas y ustedes no deben vivir de acuerdo a sus tontas ideas o a las tontas ideas que tenían sino deben vivir de acuerdo a la sabiduría del Espíritu Santo y a la sabiduría del Cristo resucitado que ahora mora en nosotros verso 18 hablando de los gentiles son gente ignorante y terca que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da que tremendo no dice esa gente vive así porque no disfruta de la nueva vida que Dios da la nueva vida es para disfrutarla la nueva vida es para gozarla la nueva vida es para experimentarla a cada día yo les digo a los hermanos hermanos si realmente estamos en Cristo estamos en fiesta de bodas el apóstol Pablo dijo hablándole a los creyentes yo a ustedes los he desposado o los he unido en matrimonio yo a ustedes los he desposado con un solo esposo yo los he unido a Cristo Pablo está poniéndose como el ministro que lleva a cabo una ceremonia donde une al hombre que ha creído en Cristo con su Señor y de ahí se convierte ese hombre o esa mujer se convierte en la esposa de Cristo y por eso Pablo dice cada vez que yo les llame la atención por algo discúlpenme pero tengo que presentarlos al Señor como una virgen pura si les llamo la atención por cosas que están haciendo mal discúlpenme pero tengo la obligación de entregarle a Cristo su esposa en un estado de santidad y de virginidad me estás entendiendo hermano hermana te das cuenta de la tarea que tenemos los predicadores de la palabra de Dios de estar constantemente sobre la iglesia en este momento yo no estoy sobre la iglesia local en este momento yo estoy sobre una gran multitud de hermanos hermanas y hasta predicadores que me están escuchando y déjame decirte yo soy una persona muy práctica hace unos días tuve a un hermano que yo conocí cuando se convirtió al Señor yo lo vi crecer lo bauticé y sin embargo con el tiempo se convirtió en predicador y vino a predicarnos este fin de semana y sabes que le dije yo a toda la congregación les dije hermanos ustedes dicen el hermano Rodríguez aquí es nuestro pastor pero yo les digo en estos tres días de campaña y cuatro días de servicios el hermano que va a predicar a quien yo un día le hablé la palabra de Dios y creyó en Cristo y yo lo bauticé él será el pastor en estos cuatro servicios porque entre tanto que él tome el púlpito para hablarnos la palabra de Dios él es el pastor él es el responsable a él es a quien el Espíritu Santo estará moviendo para hablarnos al corazón y déjame decirte yo estuve llorando al escuchar la palabra de Dios jamás le había abierto el servicio a nadie y ahora se lo abrí a alguien que yo le hablé la palabra de Dios y que yo lo bauticé y para mí fue un privilegio glorioso y lloré y grité ahí por sentir la presencia de Dios entonces la exhortación del Espíritu Santo es que no nos volvamos insensibles que mantengamos esa sensibilidad a la unión con Cristo que mantengamos esa sensibilidad a la presencia y dirección del Espíritu Santo aquí yo quisiera hablarte de algo que es muy importante y es la vanidad de la mente dice tengan mucho cuidado en no caer en la vanidad de su mente en otras palabras dice tengan mucho cuidado en no caer en una vida que no ofrezca un propósito o que no tenga un propósito esto es algo glorioso hermano hermana la vanidad de la mente en lo que yo pienso en lo que yo creo en lo que a mí me parece tantas veces es increíble como hasta el mismo predicador de la palabra de Dios teniendo tantos años predicando la palabra de Dios llega un momento cuando se convierte en enemigo del evangelio en enemigo de Cristo en enemigo del Espíritu Santo porque porque de pronto al predicador se le ocurre hacer algo porque así lo piensa porque así le parece porque así le conviene porque no quiere humillarse es muy difícil que un predicador hable delante de la congregación y reconozca algo que no hizo bien y precisamente en este fin de semana pasado había un hermano con nosotros que venía de Texas de donde venía este hermano que nos predicó y cuando vino aquel primer hermanito yo lo saludé lo recibí todo muy bonito pero ahora que recibí al hermano que iba a predicar y lo presenté a la congregación me acordé que nunca presenté aquel hermanito que había venido primero inmediatamente sin esperar ni siquiera a otro servicio en ese instante que el señor me mostró que no había presentado al otro hermanito que venía también del estado de Texas lo llamé le digo hermano pase al frente y delante de toda la gente que estaba ahí le pedí perdón porque no lo había presentado de la misma manera que al que iba a predicar que difícil es reconocer que cometemos errores pero cuán ignorantes nos mostramos cuando no reconocemos que hicimos mal y por qué dice hermano Rodríguez cuán ignorantes nos estamos presentando cuando no reconocemos que hicimos mal porque no estamos dándole el honor el lugar los méritos a Dios que nos guía sino que nosotros queremos esconder nuestra ignorancia y guardarla allá adentro para que nos siga haciendo mal y no exponerla para que con la presencia del Señor dándole su lugar aquello salga de nosotros aquello mengue aquello se debilite y nosotros seamos victoriosos por eso le digo cuántos cristianos ignorantes hay en esta área que no reconocen que hacen mal que prefieren mejor que haya personas que salgan de una iglesia por tal de no reconocer sus errores es tremendo y mira la exhortación del Espíritu Santo dice esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles grábese esto que andan en la vanidad de su mente la exhortación aquí del Espíritu Santo el sonar la alarma del Espíritu Santo es con referencia a que nosotros después de haber creído en Cristo después de experimentar la vida en Cristo Jesús de sentirlo en nosotros de conocerlo porque Cristo dijo cuando iba a morir y a resucitar el mundo ya no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también viviréis yo voy a resucitar de los muertos y esa vida de resurrección se las haré sentir a ustedes también que tremendo que maravilla yo quiero decirle hermano hermana me da tristeza no hay otra palabra me da tristeza mirar a cristianos que en un tiempo los vi con una visión gloriosa espiritual cuando los vi con un avivamiento glorioso y que ahora los veo muy calmados y los veo muy negativos y ya no están cumpliendo con el propósito que tenían simplemente cayeron en este punto en la vanidad de su mente y como te digo la vanidad de la mente es estar viviendo una vida falta de propósito o sea estar viviendo pero no tener un propósito en la vida que no sabes ni para donde vas ni que debes de hacer una vida nada más para perder el tiempo y en el Señor jamás se pierde el tiempo dijo el Señor Jesús en esto será glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto el Espíritu Santo nos está exhortando a que no caigamos en la oscuridad del entendimiento dice la palabra del Señor ponga atención aquí verso 18 no vayan a caer en ese estado del entendimiento entenebrecido la palabra entenebrecido eso tiene que ver con las tinieblas dice no vayan a llegar al punto en que su entendimiento en lugar de tener la tremenda luz brillante de Dios porque naces a un nuevo día en lugar de tener esa claridad espiritual te encuentres nuevamente con que te invadieron las tinieblas que no te permiten ver absolutamente nada y tropiezas con cualquier cosa hay personas que de pronto por ahí se caen en un adulterio en una fornicación o por ahí en una discusión hasta llegan a matar a alguien y fueron cristianos y de pronto allá en la cárcel están llorando o el que cometió adulterio ya no tiene a la esposa ni la familia porque la esposa lo dejó le quitó los hijos y anda vagando por ahí borracho lleno de licor empieza a gritarle a Dios Dios mío por qué me dejaste por qué me abandonaste fue lo contrario teniendo la luz de Dios una luz resplandeciente de Dios de pronto dejó que su entendimiento tomara lugar empezó a poner su forma de hacer las cosas empezó a opinar lo que mejor convenía qué sabes tú de qué es lo que conviene en las cosas espirituales qué sé yo de lo que conviene en las cosas espirituales nadie sabe nada si algo sabemos es porque estamos unidos a Cristo si algo sabemos es porque el Espíritu Santo nos lo revela así es que mi hermano mi hermana la exhortación es que dice verso 18 esa gente a la cual no quiero que vuelvas esa gente en el nivel que está esa gente dice a ese nivel no quiero que desciendas porque esa gente tiene el entendimiento entenebrecido qué tremendo hay que tener mucho cuidado de no dejar de escuchar la voz del pastor qué maravilloso y qué glorioso es hablar con el Señor a cada día que aunque no te responde audiblemente pero no te quedas frustrado como que hablaste nada más al viento tú sabes que Dios te escucha tú sabes que Cristo te entiende y sientes la seguridad allá adentro y caminas nada más encomendándote a Dios por eso dice no vayan a caer y a quedar en la misma condición que tenían teniendo el entendimiento entenebrecido y luego dice ajenos a la vida de Dios qué tremendo antes vivían ajenos a la vida de Dios sabiendo humanamente que había un Dios pero desconociéndolo espiritualmente ahora ya conocen a Dios espiritualmente no vayan a caer nuevamente en la ignorancia de los hombres que no conocen a Dios teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay qué triste y qué terrible es estar ajenos a la vida de Dios yo he conocido personas que han querido encontrarse con Dios y han estado en las iglesias y han llorado no porque han sentido la bendición de Dios sino porque quieren sentir la bendición de Dios han estado por tiempo en la iglesia pidiéndole a Dios sentir algo y no lo han logrado porque hermano Rodríguez yo no sé por qué nunca he sabido por qué Dios es el único que sí sabe por qué pero cómo se sienten frustrados cómo se sienten impotentes y cómo lloran desesperadamente el asunto es este la pregunta del espíritu es esta tú sientes al Cristo resucitado y glorificado en ti estás seguro que Cristo está en ti sientes el gozo de estar unido a Cristo tú realmente eres el templo del Espíritu Santo sientes la presencia del Espíritu Santo entonces cuídate de mantener al Espíritu Santo en ti porque él se entristece cuando nosotros pecamos y puede abandonar el templo la Biblia dice que si un hombre desea a la mujer que no es la suya y la quiere hacer de él se quiere acostar con ella primeramente tiene que sacar a Cristo de su vida porque el Cristo glorificado no va a estar en el hombre cuando el hombre se acueste con otra mujer ni va a estar con la mujer cuando la mujer decida acostarse ilícitamente con un hombre que no le corresponde que precioso es poder sentir a Cristo glorificado en nosotros que glorioso es sentir la presencia del Espíritu Santo y aunque pasen luchas y pruebas aunque pasen muchos años aunque mucha gente te critique lo más importante es que tú estés seguro de que Cristo va contigo que el Espíritu Santo es tu guía y no importa que digan de ti no importa que piense la gente y no importa que te rechacen tus familiares y tus amigos y que te rechacen en el trabajo eso no importa lo más glorioso es la comunión con Cristo la relación con el Espíritu Santo que precioso dice ten cuidado de no volver a tener ese entendimiento entenebrecido ten cuidado de no perder la dirección de tu vida te decía que es horrible estar en medio del mar donde tú no ves nada yo he estado así una madrugada en una lancha aquí en Los Ángeles pensando que era ya muy tarde salí yo no sabía que eran como las dos de la mañana llegué ahí donde mete uno su lancha y metí la lancha me subí la incendí y busqué salir adentrarme al mar y me fui en el mar y hermano hermana por allá me di cuenta que no amanecía normalmente cuando ya salía yo de la orilla hacia dentro del mar ya iba amaneciendo ese día estaba oscuro y a medida que me alejaba de la orilla en la orilla había las luces de la ciudad a medida que me alejaba de la orilla se veía más oscuro y más oscuro y más oscuro hermano hermana en un momento dado oí un ruido y miro hacia un lado y venía un barco carguero que son altísimos y pasó muy cerca de mí créeme que empecé a temblar ahí solo yo creo que eran como las tres de la madrugada empecé a temblar ahí porque yo dije el señor me guardó por un poquito y me pasa encima este barco y nadie hubiera sabido de mí ni dónde quedé y es que cuando tú estás en esa oscuridad no sabes para dónde ir y cuando tú andas en medio del mar como te digo es algo horrible porque mientras estás en la orilla ves las montañas ves las casas ves barcos ahí donde está la entrada ves lanchas cuando vas entrando pero hay un momento aunque sea en el día cuando te encuentras y solo miras agua para todos lados una vez andábamos en una lancha que no tenía compás que no tenía brújula y andábamos por el área de Santa Mónica acá en California y buscando llegar de regreso a donde salimos terminamos por allá cerca de San Diego ya casi frontera con Tijuana déjame decirte es terrible y eso es lo que el Espíritu Santo nos está hablando hoy ten cuidado que no descuides esa sensación esa sensibilidad de Cristo en ti ten cuidado de no ser insensibles a la presencia del Espíritu porque vas a terminar allá donde comenzaste son dos cosas que el Señor nos llama la atención no volver a ese entendimiento entenebrecido lleno de tinieblas no volver a perder la dirección que recibimos al principio y quedar perdidos nuevamente vagando nuevamente en esta tierra el Espíritu Santo nos llama la atención para no caer en la ignorancia de lo que es el camino que nos lleva a la vida eterna una vez más te digo es que nosotros los cristianos de este tiempo somos muy confiados simplemente nos hablan de Cristo si si creo en Cristo amén que días abre la iglesia abrimos los miércoles los viernes y los domingos ahí voy a estar en la iglesia no es asunto nada más de estar en la iglesia hermanos eso es una religión nada más esos son los el orden esas son las formas de cumplir con una religión debemos primeramente de tener la seguridad de estar unidos a Cristo debemos tener la sensibilidad al Espíritu Santo en nosotros y no perder el rumbo de donde vamos esa es la exhortación del Espíritu Santo y una vez más le digo en estos momentos hay miles de personas que me están mirando y escuchando que empezaron a ir simplemente a una iglesia porque creyeron en Cristo y siguen en la iglesia de esa manera y como sufren esos hermanos esas hermanas cuando tienen problemas le echan la culpa a medio mundo como batallan cuando tienen alguna fricción con otro hermano en la iglesia discuten se pelean llegan a tener separación entre ellos ya no se hablan cuando dejas de hablarte con otro hermano ya tienes la mente entenebrecida otra vez ya perdiste el rumbo porque como puedes no hablarle a una persona y decir que estás con Dios el apóstol Juan dice como puedes decir que amas a tu hermano si no amas a Dios como puedes tú decir que estás con Dios si no amas a tu hermano dice el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios otra cosa muy importante y aquí vamos a ir terminando ten cuidado de que tu corazón no se vuelva a endurecer cuántas veces hay de personas que no se les puede decir nada no se les puede dar una palabra ni siquiera para opinar de lo que están haciendo mal porque no les gusta se ponen bravos se les endurece el corazón y van haciendo mal y están como dice la Biblia como el mulo el macho la mula que son duros del cuello para dirigirlos bien puedes romper una soga y el animal no se vence bien puedes matarte entre el monte y el animal no se doblega entonces tenemos ahí también el corazón endurecido y lo último la pérdida de la sensibilidad a lo espiritual hermano hermana yo creo que Dios nos ha hablado muy claro en este día nada más con que recuerdes esto habrás ganado muchísimo que la nueva vida en Cristo Jesús es eso nueva vida no es una religión con normas y reglas que te dicen ya creíste en Cristo haz esto vas a ayunar los martes tenemos servicio el miércoles viernes y domingo llega a tiempo da tus diezmos y cosas por el estilo vístete de esta manera quítate esto ponte aquello y ya eres un cristiano no señor esos no son cristianos cristianos son aquellos que nacen de nuevo porque creyeron en el Cristo glorificado que nacen de nuevo porque el Espíritu Santo les da la nueva vida y empiezan con una visión espiritual gloriosa que se siente la alegría de ellos es contagiosa se siente no es un rito vacío la nueva vida la nueva vida es algo muy diferente y aquí lo marca muy bien dice el Espíritu Santo no sean como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente porque tienen el entendimiento entenebrecido hermanos se nos acabó el tiempo y nos quedó mensaje aquí me detengo no 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 no